¿Qué sería de nuestras vidas si no fuera por YouTube? Desde que esta ingeniosa plataforma llegó a nuestras vidas, no conozco a una sola persona que no se haya beneficiado rotundamente de utilizarla. A mí, por ejemplo, me ha ayudado en todos los ámbitos posibles. Me enseñó a preparar a Rosa a mis escasos 28 años, me explicó cómo utilizar una aspiradora que parecía literalmente traída de Marte y me dio consejos para superar mi última ruptura amorosa que todos sabemos lo dolorosas que pueden ser. Pero no es solo el lado práctico, también ha representado un medio de comunicación muy importante para audiencias que buscan formatos visuales de información. YouTube está disponible las 24 horas del día desde la comodidad de un computador, una tableta e incluso un celular y opera en más de 80 idiomas. Prácticamente todo contenido está a tu alcance, incluyendo mi demo reel, que si quieres puedes acceder a él cuando escribes mi nombre en la barra de búsqueda. ¿Y a ti, cómo te ha cambiado la vida YouTube?